La música que nosotros le ponemos a esa reprise es una música que el jinete tiene que sentir. En el quirófano una buena selección de música nos puede ayudar en determinadas intervenciones que son largas y nos puede hacer la tarea mucho más llevadera. No podría desligar la música a mi persona, nunca podría desligar la música a mi persona, ni a mi trabajo pictórico. Fueron 20 años jugando a cipoll sala, me he dado cuenta de que cada melodía, cada canción, automáticamente la asocia a un torneo. Cuando terminé de estudiar el instituto lo primero que hice fue estudiar integración social, y comenzaba la logopedia y ahí fue cuando me di cuenta de que quería seguir con la música y aplicar la música a discapacidad. Gracias. 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 Gracias.